Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer este exprimidor y lo vamos a construir utilizando tres modalidades de trabajo, uno con forma libre, uno como solio, lo que se acostumbra y uno superficie. Entonces, acá lo primero, vamos a hacer la parte estriada de esta cúpula, entonces vamos a marcar el origen, ahí está nuestro origen, vamos a crear o utilizar ese plano, letra C, y acá dice que tiene 65 milímetros de diámetro, entonces vamos a colocar 65, ahora aquí las estrías que aparecen son como triángulos, lo vamos a hacer diferente, vamos a colocar una circunferencia para que sea más fácil, justo en el centro ahí, una circunferencia, lo vamos a acercar a algo como, no sé, unos 12 milímetros, le vamos a colocar un poquito más, unos 15 milímetros, ok, letra T, vamos a suprimir los excedentes y ahora vamos a dar un pequeño redondeo, no es cierto, justo en esta unión con empalme, entonces aquí y acá unos 5, y aquí y acá unos 5, entonces ahí tenemos nuestra figura, que sería el primer, no es cierto, ranurado que tiene esta forma, después vamos a crear un patrón circular, significa que esto lo seleccionamos, seleccionamos el centro y vamos a copiar aquí las veces que necesitemos, a ver, yo creo que por ahí unas 7 estaría bien, aceptar, ahora vamos a eliminar los excedentes con letra T, vamos a eliminar eso, eso, entonces yo estoy pasando aquí, ahí estaría, terminamos el boceto, tenemos eso, que significa esto, que es la base, no es cierto, de esta cúpula y tiene un cable de altura, aquí había también, hay una intervención, vamos a ver si lo hacemos, vamos a crear un boceto en esa cara, para determinar la altura de nuestra cúpula estriada, entonces acá yo podría, en vez de ser una línea, podría marcar un punto, pero siempre en su eje, siempre acá arriba, ahí está el punto y letra D, de punto a punto podría hacer, y aquí tenemos 60, entonces 60 milímetros, terminamos el boceto, ahí tenemos el punto y ahora tenemos que unir ambas cosas con la herramienta de su elevación, de aquí a acá, va a llegar un triángulo, vamos a cambiarlo de color, y aquí en conectado, le damos la dirección, entonces con esta dirección ustedes lo pueden englobar a algo parecido así, entonces ahí tendríamos nuestra base, es sólida, no voy a hacer un vaciado, porque si hago vaciado, el computador se puede atorar, pero yo quiero que aprendan el concepto solamente, bien, ahora vamos a hacer esta parte, lo complejo de esto, en realidad es esta parte, la boca, pero lo vamos a hacer con crear forma, entonces lo vamos a ubicar acá, ahí, vamos a colocarlo por inferior, vamos a hacer un cilindro justo aquí al centro, este cilindro tiene un diámetro 130 aproximadamente, a ver, aquí, claro, aquí lo que me está marcando el diámetro son 130 y tiene una altura de 35, ahora, que es lo que estamos haciendo con esto, estamos dando segmentos de altura, estos manipuladores, por ejemplo, son segmentos de altura, entre más segmentos, más deformación, pero al mismo tiempo, más complejo en el procesamiento, acá lo que yo acostumbro es dejar un número par, para que esta boca quede justo en el, digamos, en el eje espacial, y el otro segmento, no es cierto, podrían ser los de altura acá, lo estoy dando yo por todo el cinturón, o sea, si yo lo veo de arriba, por ejemplo, aquí tengo el eje, si sigo esta línea, justo tengo un segmento y eso es bueno, entonces ahora, esta línea o este segmento, yo, vamos a insertar una arista, va a ser una arista que sea por ambos lados paralela, exacto, porque si yo lo coloco simple, la deformación es muy grande, hay que controlarla, y aceptamos, entonces ahora, con esta herramienta, selecciono esa línea y yo puedo estirar esto, no es cierto, es como la plasticina, la mojar aquí al lado, lo estiramos y lo vamos a deformar un poquitito, parecido a lo que está acá, tal vez un poco más grande que este, pero bueno, lo importante que se entienda, aceptar, entonces ahí tengo el, prácticamente listo esto, ahora terminamos la forma, fíjense que esto es parte de la forma, aquí yo tendría dos partes, esto lo vamos a hacer desaparecer momentáneamente, y ahora nos vamos a ir a superficie y vamos a cerrar esto, entonces yo en forma, donde estábamos en la parte de la plasticina, yo podría cerrarlo, pero muchas veces esto es plano, totalmente plano, no tiene arista, y la otra forma tiene mucha arista que se podrían generar una sobre plasticidad, por decirlo, o sea, demasiado deforme, en cambio con la superficie lo dejamos más parejo, aceptar, entonces ahora selecciono ambos, aquí yo tengo seleccionado ventana, me gusta más, ahí, selecciona ambos, y los vamos a coser, significa que los vamos a unir, de acá se puede ver que está todo en verde, y eso significa que está correcto, aceptar, después vamos a redondear la parte de acá abajo, entonces me voy a sólido, selecciono el perímetro, y hago un empalme, entonces el empalme, vamos a dejarlo de lado, a ver, yo aquí, fíjense lo que está pasando ahí arriba, estamos a deformarlo, ahí, no es cierto, y ahora vamos a vaciar, 2 milímetros, y ahí está vaciado, entonces ahí tendríamos la parte de afuera, pero aquí tengo el cuerpo, entonces, ¿qué pasa? tenemos que unir ambas cosas, porque están totalmente separadas, entonces, esto con esto, lo vamos a transformar a componente, ahí se ve que de nuevo están separados, de hecho, esto está separado del otro, entonces para unirlo ocupamos la herramienta de fusionar, entonces selecciono este con este, lo fusionamos, no es cierto, ya es, aquí tenemos un cuerpo, a pesar que aparecen 2, si fijan, ahí queda, este lo podrían ocultar, ¿qué faltaría la parte de aquí atrás? entonces, ya esto es más sencillo, porque, ¿cómo lo podríamos hacer? aunque se lo podría dejar a ustedes, ¿lo podríamos hacer acá? ¿lo podríamos hacer en cualquier lado? a ver, vamos a ver si lo podríamos... ahí, marqué una cosa, nada que ver, vamos a terminar el boceto, ¿cómo podríamos hacer esto? a ver, podríamos crear algo hacia arriba, podríamos hacerlo bajo nivel incluso, no al borde, vamos a intentarlo así, entonces, menos 30, aunque productivamente no es conveniente, seleccionamos acá, letra P, para seleccionar el borde, eso significa un calco, por decirlo de alguna forma, y voy a hacer una línea ahí, algo ahí, más o menos, no sé, ok, voy a hacer dos líneas paralelas a esta, entonces, con desfase yo podría tener una línea para acá, ¿no es cierto? aquí me dice menos 11, vamos a colocar menos 11, ok, y otra hacia el otro lado, entonces, de nuevo, líneas de fase, sobre ellas, de acá tienen que ser 11, ok, se ve que están separadas, entonces ustedes tienen que ocupar la herramienta de alargar, alargamos ahí, alargamos acá, ¿no es cierto? y aquí tiene, no sé, una línea, podríamos colocar acá, el largo, parece que me quedó demasiado largo, pero ya no importa si, lo importante es entender el concepto, el empalme, el empalme y una, una circunferencia, por aquí, no sé, para colgarlo en la casa, ok, terminamos el boceto, fíjense que está bajo la línea, lo podría haber hecho arriba en realidad, pero, excluir, esto con esto, y unos, tres milímetros también, aceptar, no me quedó muy bonito esa parte, pero vamos a ver si lo podríamos empalmar acá, no sé si, algo así, de unos 5, ok, de al otro lado, lo mismo, 5, ahora, tenemos nuestro exprimidor, cierto, ahí está, lo que hay que hacer acá, dejarlo justo al centro, entonces, lo que yo hago, ocupo la herramienta de alinear, marco el centro, y busco, el, el otro centro, el gemelo, aceptar, ahí está alineado, para que no tengamos problemas, tenemos dos componentes, este componente, en realidad, lo podría quitar, ok, y los dejamos con este, que sería el, exprimidor, ok, y esto después, lo podrían, obviamente, guardar como, exprimidor, ok, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su, atención,